androider días vuelve el super weekend de ebay ofertas en móviles así que si estás buscando alguno echa un vistazo porque a lo mejor hay alguno que te interesa vamos a verlo como es habitual en este tipo de ofertas los móviles samsung son los más suculentos en esta ocasión tenemos el s7 edge dual por 440 euros con 32 gigas de almacenamiento en negro y con un año de garantía el nuevo samsung galaxy a3 2017 es uno de los más atractivos está disponible por 219 euros con garantía europea de dos años un salto por encima encontramos el a5 2017 que ahora lo puedes conseguir por 334 euros novedad esta semana es el smartwatch más deportivo de samsung el gear s3 en su versión frontier disponible por 253,99 euros pero no es todo lo que hay en el super weekend de ebay pincha en el enlace y bucea entre las ofertas del finde filtra dentro de las categorías para ver sólo los smartphones hay de todo desde el xiaomi redmi note 4 por 169 euros hasta mira anda el samsung galaxy s 8 por 595 euros en su versión dorada más noticias más ofertas más en el vertical y i